La Policía Nacional del Ecuador consiguió ayer durante una ardua y extensa jornada romper un récord Guinness en cuanto al número de personal capacitado en temas de derechos humanos, precisamente de la formación que tienen los uniformados como personal de tropa, equipos de formación policial, entre otros. El Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió este evento, un evento que para muchos tenía un tinte de carácter internacional. Su nombre, la clase más grande del mundo en tema de derechos humanos, doctrina y prevención de violencia de género. Asistieron como autoridades la directora de Educación de la Policía Nacional, General Ivón Daza, el subdirector nacional de la Policía, Coronel Wilson Granada, el cabo primero Edwin Ávila, las autoridades de la organización Guinness World Records y como invitado especial el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Un orgullo porque veo que los hombres y mujeres que se forman para servir al pueblo ecuatoriano lo están haciendo en el marco del respeto, en el marco del conocimiento de lo que debe ser el pilar del ser humano, de lo que debe ser el pilar de una sociedad cualquiera que esta sea, el respeto a los derechos humanos. Dentro de Guinness World Records, el equipo de administración de récords se encarga del control de la exactitud y el equipo de administradores que mantiene la veracidad que tienen los mismos. Ambos filtros son necesarios para que un récord se acepte. Por filas, por puestos y en cada espacio del Teatro Nacional, los encargados de la revisión de este récord verificaban y daban constancia del proceso. Para el Subdirector Nacional de la Policía, Coronel Wilson Granada, este evento tuvo un carácter de importancia internacional. Carlos Rojas, adjudicador de la Organización Mundial Récord Guinness, confirmó que aproximadamente a las 17 horas con 30 minutos, la Policía Nacional del Ecuador obtuvo un nuevo récord Guinness al obtener 1.772 participantes en una misma capacitación sobre derechos humanos.